Señoras y señores, en este domingo Día de la Madre, vamos a ir haciendo la apertura musical en esta noche con la actuación en vivo de Los Morenitos del Chabamé. Sonido Juan y Yaré. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo anda la gente de Villa Patoque? Bienvenidos, bienvenidos a todos. Comenzamos, comenzamos la fiesta, comenzamos la fiesta, señores. Aquí comienza el show de Los Morenitos del Chabamé. Bienvenidos a todos los amigos de la familia. ¿Cómo andan todas las madres? ¡Felicidades, felicidades! Arrancamos la fiesta, arrancamos la fiesta, señores. ¡Están sonando Los Morenitos para ustedes! ¡Invitamos a todos a bailar! ¡Que se vengan, que se vengan las parejas! ¡A ver, a dónde está, a dónde está! ¡Aquel hombre que nos saque a la mamá! ¡Arrancamos! ¡Adiós! 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 Que se llama Chamamén Cuyo nombre y apellido Puso leyes indignada El dolor de verlo muerto A su avante Cumbae Y en los bailes Orillera traspechado de paisano Y al juntarse mano a mano En un duelo de Fafón Y cuando apunta Lucero será callando En la bulla Queda silbando triste el Crespín En su querido Añatuya Que se venga el Zapuca Y vamos arriba Que se venga, que se venga Que se venga, que se venga Vamos sacando a esas madres Arriba todos Sus changos con ajudos Saquen como vanas chinitas Arriba todos, todos, todos Y de cómo se cancha vos Sigue, sigue, sigue Los moranitos para ustedes Los moranitos para ustedes Poniéndome melodía Que se venga, que se venga Que se venga, que se venga Las madres de la pista Saquen, saquen los hombres Arriba todos O van a la gente Esa es la fiesta, esa es la fiesta Esa es la fiesta, señores Que se venga, que se venga Las parejas Arriba todos, todos, todos Queremos ver, queremos ver Para la hija esta noche Seguro que la madre quiere bailar Sáquenlo, sáquenlo Sigue la joda, que sigue la joda Está sonando los moranitos para ustedes Arriba la gente Arriba la gente El arroyo Bienvenido, bienvenidos Gente de Torahuma Esa es la fiesta, la fiesta Esta noche para las madres Arriba, arriba, arriba Todos, todos, todos Ya van para los dos años Alrededor de tu rancho Hoy cuenta como el carancho Que una guayna anda buscando Así nomás me voy quedando Solo triste, desdichao Sin pincha, pa' mi recado Sin poncho, con que taparme Si esa guayna no quiere amarme Esa pucha que son desgraciado Arriba, todos, todos Esa es la fiesta, esa es la fiesta, señores Aquí en Villa Patoque ¿A dónde están las madres que vayan? ¿Qué se vean las parejas? Si no vino el marido, vayan, vayan igual Porque hay muchos hombres Que van a bailar esta noche A la gente del ranchizo Vuestros amigos de Bristolito Si a la joda, si a la joda Aquí están los modelitos para ustedes Poniéndole alegría Poniéndole alegría, muchachos Esa es la fiesta, esa es la fiesta, señores Y está buenísima, está buenísima En la noche, en la noche Muchas gracias a la gente Muchas gracias, muchas gracias Por eso estamos luchando Abrazo, trenzado de cuatro De ocho, también de seis Eso manejaba Jonah Moreno Antes de su acordeón Pa' cambiar Pampa afuera No cualquiera es campeón Hay que tener buen caballo Y saber atropellar Que reboteando viene el azo No se escapa el animal Esa mujer, esa mujer No me salga Esa es la joven Esa es la joven, señores Que comience la fiesta En Villa Matoque Bienvenidos a todos Felicidades a las madres Muchísimas gracias Nero Santillán Que comience la bailanta Que comience la fiesta ¡Vamos! Felicidades, felicidades A las madres ¡Sí, sí, 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 sí ¡Sí, sí, 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 sí! A nuestras madres Un saludo grande De cada uno de los integrantes De los morenitos ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Para Doña María ¡Vaya saludos enormes! Para aquellas madres Que también son padres Porque ellas alguna vez No criaron con mucho esmero Y mucho cariño a sus hijos Cuando vino Bella Vista Me fue el borrío y barranca Que me hablan de serenatas Las aguas del Paraná Y después cuando el silencio Se hace profundo en la noche Siento como unos recobres Que vienen de más allá Por ello que no se han ido Yo cantaré cuando llega Visito Segovia llega ¿Quién sabe de aquel lugar? Y al arrojar una flor Hasta el Paraná suspira Voy llegando a aquella fiesta Y me duele el corazón ¡Oh! ¡Oh! ¡El Sabucán de Estés! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso es la joda, la joda, la joda! ¡Qué herida que está la joda! ¡Y picha patoque! ¡La fiesta realizada! ¡Arriba a todos, arriba a todos! ¡Y picha a todos, a todos! ¡A la larga noche! ¡Como tiene que ser, Ricardo! ¡A la larga, sí, compañero! ¡Lo tenemos al Iván! ¡Al Iván Capó! ¡Al Iván Doñón! ¡Para la gente de sonido! ¡Casi todo lo posible! ¡Para que te salga de lo mejor! ¡Claro! ¡Señor, sí, señor! ¡Ahí estamos! ¡Buenas noches! ¡Qué tal lo estamos pasando! ¡Seguramente bien! ¡Claro que sí! ¡Lo vamos saludando! ¡A todas las madres hoy en su día! ¡Porque es un día muy especial para ella! ¡Y por qué no! ¡El comisionado Alejandro Sartillán! ¡Lo está agasajando con esta fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Es un fiestón para ustedes! ¡Y tiene un montón de regalos! ¡Que seguramente en momentos va a comenzar a hacer el sorteo y todo esto! ¡Así que bueno! ¡Felicidades a todas las madres que están esta noche reunidas! ¡A festejar su día! ¡Así que bueno! ¡Lo vamos saludando a todas aquellas madres que están esta noche! Vamos a seguir poniéndole melodías en esta noche, impresionante noche, realmente de lujo para vivirlo aquí en esta fiesta en Villa Patoque. Vamos a continuar, claro que sí, aquí están los morenitos de Chavamé para ponerle música, para ponerle alegría en la noche aquí en Villa Patoque. ¡Suena los morenitos de Chavamé! ¡Póngale melodía! ¡Solido Juan y Jané! ¡Es a Pucay ustedes y ustedes! ¡Oh, oh! ¡Qué chamaco, qué chamaco! ¡Besearme la bailanta! ¡Los morenitos míos! ¡Los saludan! ¡Y les deseo un feliz día de la madre! ¡Bese a que mi amigo Pucay Moreno! Si hay un santo milagroso de todos los conocidos Ese es mi San Antonio, el cual escucho un pedido Si el amor en mi existencia se desvaseó en mano llena Pedíselo a San Antonio, remedio para mis penas Esa es la alegría, esa es la alegría Arriba todos, vamos ballando, vamos ballando Que se vengan, que se vengan las parejas, que se vengan las parejas señores Esa es la joda, esa es la joda Buenísima señores Esa es la fiesta Arriba saque la madre, saque, que saque, que saque Y la primer pareja, la primer pareja, que se viene ¡Viva! Y la primer pareja, que se vengan ¡Vale, baile, baile! ¡Esa es la alegría! ¡Esa es la alegría! ¡Esa es la alegría! ¡Arriba, arriba, arriba! al señor de los milagros he venido a visitarlo era muy necesario por eso vengo hasta aquí yo yo me siento tan feliz al estar en tierra santa y al juntarme con amigos se hace un nudo en la garganta ya se armó la guitarreada en la sombra de un litín como me voy a olvidar de mi llegada a Maydín arriba, 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 arriba todos, todos, todos eso es la fiesta, eso es la fiesta señores y está buenísimo, está buenísima arriba todos, todos, vamos eso es la que se ve en la pareja y vamos bailando, vamos bailando, saltando, 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 sacando arriba todos, 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 todos porque la fiesta es de ustedes, de ustedes, de ustedes por la plata baila el mono Juancito por eso llora arriba todos, 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 todos porque la fiesta, la fiesta, la fiesta la fiesta recuerdo tu dulce beso de tu triste despedida cuando te fuiste a Buenos Aires diciendo que me querías con un cariño profundo como yo no había en el mundo que jamás me olvidaría pero después me enteré en el plazo de decisión que te habías casado con un viejo citachón diciendo que los refranes salen justo, no sé cómo será, como dice el dicho por la plata baila el mono salpucay, salpucay 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 arriba todos, todos Amplificado la noche Amplificado la noche con soldados Y a nivel clearedo o berra ¡Ariba! Es cercala, es cercala vamos, al par de ja ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Y venga, tampoco se cañó! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Ponga, regla, dolía! ¡Eso es apujar, apujar! ¡Ustedes, ustedes, ustedes! ¡Arriba todos, todos! ¡Abo con esa pareja! ¡Hay que entregarse, hay que entregarse! ¡Sí, señoras y señores! ¡Un hombre que se divierte sobre el lombo de un vaguán! ¡Ha de estar bien precavido para demostrar su destreza! ¡Pues este estará bien firme! ¡Y ante cualquier titubeo lo ha de plantar de cabeza! ¡Por eso digo, chamigo, que al tiempo vaya ordenando! ¡Y si quieres ser jinete, hay que salir bebequeando! ¡Qué llamato, qué llamato, señoras y señores! ¡Que comienzo! ¡En esa una fiesta! ¡En esa una fiesta! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Hermosa la fiesta, hermosa la fiesta! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Es una fiesta, señores! ¡Y está buenísima, y está buenísima para bailar! ¡Es una fiesta, chaco! ¡Sumamos las parejas, sumamos las parejas! ¡Por qué la fiesta, la fiesta, la fiesta! ¡A domingo santiagueño, allá por la empresa orilla, en esas siestas amarillas, solíamos jirepear, y a los burros verejear, para que suelten corcobos, y a veces sobre de abrojo, solíamos terminar. ¡Nunca me voy a olvidar, que en Anca de un buzo tuerto, el famoso Luisito Vega, nadie lo pudo bajar! ¡Y hoy que lo veo bailar, que al estilo santiagueño, repiqueteando el estadero, le dedico mi cantar! ¡Y ese vengo, ese vengo, ese vengo, ese vengo, ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Es una fiesta, señores, en mi chapatoque! ¡Bienvenidos a todos, gente de la cartelaria! ¡Arriba a todos, 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 todos! ¡Y la de que seguimos, arriba a todos, los manelitos del camarón! ¡Ya lo vivo con ustedes! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Vuelvo a bailar así ustedes! ¡Vuelvo a bailar, los corazones! ¡Arriba, arriba, qué linda que está la fiesta! ¡Ese venga, que se venga, las parejas! ¡Hay que sacarlas las madres, hay que sacarlas aquellas mamis! ¡Esa es la fiesta, esa es la fiesta! ¡Arriba a todos, todos, todos! ¡Qué linda que está la fiesta, señores! ¡Sí, señor, qué linda, qué linda, qué linda la fiesta de esta noche! ¡Arriba a todos, todos, todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hermosa la fiesta! ¡Claro que sí, aquí en Villa Matoque, en Club Huracán! Voy a mandar un saludo muy grande a todas las madres que ya están, por supuesto, bailando y se están divirtiendo esta noche, aquí, en este recinto bailable, en esta hermosa fiesta que está realizando la gente de la comisión de la Villa Matoque. Por supuesto, le vamos a mandar un saludo muy grande. Por ahí anda el amigo, el negro Santillán, que está realizando esta fiesta buenísima. ¡Claro que sí, no! Vamos a seguir tirándole melodía para ustedes, amigos, los barrenitos de Chomamé, que en diciembre, si dio la Virgen Quiera, ya están cumpliendo años y van a tener una fiesta buenísima también allá en Club Por Venir, aquí en Ranchillo, por supuesto, ¿no? Vamos a continuar en la noche con los amigos. Vamos a seguir tirándole melodías, tirándole Chomamé para ustedes. Yo quiero escuchar el zapucay de todo lo que estamos esta noche, porque aquí suenan las melodías de los morenitos de Chomamé. ¡Póngale Chomamé! Sonido Juan y Jané. ¡Qué chavaco, qué chavaco, señores! ¡Que se vengan, que se vengan, que se vengan las alzas! ¡Arriba todos, todos, todos! ¡Qué linda la fiesta, qué linda la fiesta! ¡Sí, señor! ¡Arriba, todos! ¡Garanta esperanza, el capucho, cuán si una sábana fuera! ¡Una lípida pobreza! ¡Es la razón que te alejas por temporada del pago! ¡Quieres ganarle de mano al hambre y a la pobreza! Tanto tus cosas dejas en un rancho abandonado Me marchas esperanzado, llevas toda tu familia Buscando un rumbo en tu alivio, lleno de fe y de ilusión Tus cosas en un calcón, dice debes dejar Y con apuro a centrar, en esas lideras entras Sin saber que al fin te cuenta, si algo te quedará Arriba a todos, todos, todos Bien, ahí, bien, ahí Esa es la que se ven las parejas Saquen, saquen, saquen esas parejas Arriba a todos, arriba a todos ¿A dónde está la gente bailatera de esta noche? ¡Arriba a los morenitos de chavales para ustedes! ¡Poniendo de melodía! Así es la fiesta realizada esta noche Para todas aquellas madres ¡Arriba a todos, todos, todos! ¡Qué linda que se haga fiesta de esta noche! ¡Ese es, ese es de las parejas! ¡Vamos bailando, vamos bailando, vamos bailando! ¡Venga, chavales, señoras y señores, aquí están los morenitos de chavales para ustedes! ¡Poniendo de melodía! ¡Vamos bailando, chavales, chavales, chavales! ¡Vamos bailando, chavales, chavales! ¡Vamos bailando, chavales, chavales! ¡Vamos bailando, chavales, 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 chavales! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Arriba! 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 ¡Qué fiesta señores de esta noche! ¡Hermosa, hermosa la fiesta! ¡Felicidades a todas las madres! ¡A todas! ¡Aquellas madres que recién están llegando! ¡Aí del andalos un saludo! ¡Vamos! ¡Vamos con esas tarejas! ¡Oh! ¡Qué chamaco! ¡Qué chamaco señores! ¡Solando los moraditos! ¡Solando los moraditos! ¡A la gente de Torodoma, el seguro! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vente que señor! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí se llegaron en el arrullo! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Métenme el dedo, se acordó en Yanica! ¡Como usted sabe, maestro! ¡Como usted sabe, maestro! ¡Ale suele esa melodía! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Señores y señores, aquí están los Joderitos para ustedes! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Arriba a todos los dos! ¡Para nuestro amigo Ibarra! ¡El amigo de las luces de Quedro Machal! ¡Ahí anda el cuñado! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Esa es la fiesta, esa es la fiesta! ¡Buenísima, buenísima la fiesta! ¡Para ustedes, para ustedes! ¡Esa es la diversión, señoras y señores! ¡Arriba a todos los dos! ¡Mírame que seguimos! ¡Venga el chabón, ven, el chabón! ¡Venga la unida! ¡Vamos, vamos con esa pared! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa, que no vayamos! ¡Sanque, sanque, sanque, no es la madre! ¡Aguante la cerveza! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué fiesta, qué fiesta, señores! ¡Acomodando el costado, yo llevé mi tirador Sus flencos fueron timores Castillando por el suelo Se ha vendazado ternero Encelado en los cuatro vientos En ese lindo momento De viejas en mi paraje Acompañado en los viajes Lo hago con los destinos Como quiso el destino La misma guampa lo marcó Hoy te rescato yo De las cosas olvidadas Y aunque no sirvas para nada Te conservo mi tirador ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Arriba, todos, todos, todos! ¡Es una fiesta, una fiesta! ¡Y está buenísima aquí, Yamatoque! ¡Ana que vaya, amigo! ¡Fundi Moreno! ¡Mancho, vino, macho, vino! ¡Arriba, tía, tía! ¡Saludamos, saludamos a todos! ¡Y a todas las manos de esta noche! ¡Bien, bien, 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 ahí! ¡Qué linda la fiesta, qué linda la fiesta, señores! ¡Bien, bien, bien, ahí! ¡Y está buenísima la fiesta de esta noche! ¡Arriba, no! ¡Y manchado, señoras y señores! ¡Cobarito para ustedes! ¡Una de mera, tía, tía, tía! ¡Va, tía, tía, tía! ¡A este orejado, amigo! ¡A este orejado, amigo! Lo encontré en un descampado, donde había una capera Le puse el aso en las guampas, sin ofender en las orejas Sentí una alegría inmensa, cuando lo tenía a mano Ya descubrí que el vacuno, había sido un orejano Tiempo llegando al gancho, bien inspirado de los hijos Sin portadero y orejano, para nadie es un delito Señor, sí, señor, ¿sabe? ¿sabe Uya? Claro que sí, claro que sí ¡Arriba aquí a todos, todos vamos! ¡Va a hacer esa maña! ¡Oh, oh! ¡Qué lindo, qué linda la fiesta! ¡Qué lindo la fiesta! Para nuestros amigos de Sombrero, que andan bailando ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Y chavos, enganchamos! ¡Y ganchamos! Para nuestros colores músicos de Alejandro, den el saludo ¡Tango que se vinieron! ¡Tango Pozo! ¡A ver, amigo Jardín! ¡Vaya saludo enorme! ¡El gusto de volverte a ver! ¡Ahí estamos! ¡Arriba a todos, dos, dos! ¡Vamos con esa fiesta! ¡Eso es la fiesta, es! ¡Eso es la fiesta, señores! La distancia hace el olvido Yo no creo que así sea En interminable espera Te aguardo con más amor Muy dentro del corazón Llevo tu imagen amada Como una edición sagrada De sublime adoración En largas noches de insomnio A veces lloro por ti ¡No olvides lo prometido! ¡Siempre acuérdate de mí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Será el cheta! ¡Sí señor, sí señor! ¡Qué linda la fiesta, qué linda la fiesta esta noche! ¡La engañada! ¡Vamos, ahí vamos! ¡Hace de cuenta que mañana es lo lindo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Totales condicionados! ¡Dicen que mañana es lo lindo! ¡Siempre acuérdate! ¡Siempre acuérdate! ¡Siempre acuérdate! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Oh, es la fiesta! ¡Se ven aquí, se ven a las parejas! ¡Un lleno total de esta noche! ¡No se nos olvidó! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué baile que baile todos, todos! ¡Eso es la fiesta, la fiesta! ¡A esta noche, cumpliendo con las madres! ¡Claro que sí! ¡Arriba todos, todos, todos! ¡Buenísima la fiesta de esta noche! ¡Buenísima la fiesta! ¡Que se llegaron a divertirse esta noche! ¡Claro que sí! ¡Y algunos hombres que lo trajeron a las madres también! ¡Para hacerlo bailar y hacerlo divertir! ¡Para que esta noche lo pasen genial! ¡A esta noche lo pasen divertido! ¡Es un día muy especial para ellas! ¡Y por qué no! ¡A esta noche hay que ha sacado a ellas! ¡De la mejor manera! ¡Aquí en esta hermosa fiesta que está realizando el amigo el Negrito Santillán! ¡Que le mandamos un saludo grande! ¡Muchas gracias por confiar en la banda una vez más en los Morenitos de Chavamé! ¡Y bueno! ¡Vamos comentando que el 27 de diciembre, si Dios la Virgen quiere! ¡Los Morenitos están cumpliendo años! ¡Y también van a hacer su fiesta! ¡El Club Por Venir aquí en Ranchillo! ¡Y lo va a festejar a los grandes y que ya lo estamos invitando! ¡Va a tener el show en vivo de Santiago Caranza! ¡Claro que sí! ¡Los Rizos y entre otros más! ¡Y por supuesto también los Bernalorados de la noche! ¡Como son los Morenitos de Chavamé! ¡Los Cumpleñeros que también van a estar en la misma noche el 27 de diciembre! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Vamos a seguir! ¡Pocas palabras y mucha música para ustedes! ¡Porque la gente quiere bailar y divertirse! ¡Aquí están! ¡Los Morenitos de Chavamé! ¡Póngale alegría, maestro! Sonido Juan y Jané ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Que se vengan! ¡Que se vengan las parejas! ¡Que se vengan las parejas! ¡Vamos, vamos, guitarrero! ¡Como usted sabe, maestro! ¡Vamos! 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 Quiero recordarte así en este humilde homenaje Siempre me llevo en tu imagen de paisano y buen varón Decirte en esta ocasión Quiero Faustino Descano Que tu recuerdo ha quedado grabado en mi corazón El Zapotecán es arriba Esto fue el primer show La barra de los moremitos del chamamé Y nos vamos al descanso Se viene otro artista Ya está Pauvito Ruiz y su herencia ¡Vamos! Y claro que sí Ya estamos buscando la parte final De este show de los moremitos del chamamé Muchas gracias a la gente Los amigos de AMCM Amplificando la noche de la mejor manera ¡Sigue la cola! ¡Sigue la cola! ¡Los moremitos del chamamé! ¡Conocés! ¡Corriéndome el chamamé! ¡Conéctome el día! ¡Arriba todos! ¡Todos! ¡Vamos! ¡Buenísimo! 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 COT division! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Qué alegría! ¡Ven a bailarles ustedes! ¡Nos la gusta y el placer de verlo bailar y de verlo bailar! ¡Hola, hola, hola! ¡Está buenísima la vida! ¡Y ahora que seguimos arriba todos! ¡Soy el equipo de los monos que les ofrece! ¡Soy el equipo de los monos que les ofrece! ¡Soy el equipo de los monos que les ofrece! ¡La doma va a comenzar para el placer de la gente! ¡Al llegar en el ambiente el chamamé ha comenzado! ¡Santo un potro evocando, corcoveando sin cesar! ¡Así solíamos pasar disfrutando de placeres! ¡Fiesta de doma en un pago! ¡Venta, lonca y chamamé! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué lindo, señor! ¡Un saludo para los cantineros! ¡El arquero con suerte! ¡Vamos, César! ¡Arriba todos los dos! ¡Esa es la fiesta de esta noche! ¡Fiesta de bien, fiesta de bien, fiesta de bien, fiesta de bien! ¡Está buenísima, señores! ¡Enganchamos en el barco! ¡Está buenísima, fiesta de bien, fiesta de bien, fiesta de bien! ¡Esa es la fiesta de bien, fiesta de bien, fiesta de bien, fiesta de bien, fiesta de bien! ¡Arriba a todos, dos, dos! ¡Qué linda la fiesta de esta noche, los maneritos! ¡Aquí es el primer show de la noche! ¡Arriba a todos, dos, dos! ¡Qué linda la fiesta de esta noche, señores! ¡Está buenísima, está buenísima! ¡Y nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Arriba a todos, dos! ¡Solando los maneritos para ustedes! ¡Qué jodas, qué jodas, chavo esta noche! ¡Qué linda la fiesta de esta noche, los maneritos para la fiesta! ¡Muchas gracias! ¡Aquí es el señor Juan y Félix! ¡Arriba a todos, dos, dos! ¡Como profundo del monte de Piparo, santiagueño! ¡Suscen extraños sonidos atraídos por el viento! ¡Vienen de la salamanca donde se mide en el duelo! ¡El artista y el zupa interunen y habla de encuentro! ¡Y un concierto de instrumentos surge música embrujada! ¡Y el hechizo del malambo, saca chispa de la danza! ¡Un fuerte grito resueña como silbido que espanta! ¡Mientras los gombolegueros hacen ejemplo a la distancia! ¡Y nos vamos, nos vamos! ¡Gracias Villa Patoque! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias a todos a ti! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Solido Juan y Félix! ¡Te va, te va! ¡Chau, chau! ¡El chau en vivo! ¡De los morenitos de Colombia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!